Saludos, muy buenas tardes, sean todos bienvenidos y bienvenidas como no a un programa más de más que política. Acercarle a ustedes la actualidad de la política más cercana a la política que vivimos en la política que usted más información demanda. Hoy nos vamos a centrar en la política de la isla de Gran Canaria porque para ello tenemos con nosotros como invitada a la consejera de Industria y Comercio del Cabildo Insular de Gran Canaria, doña Minerva Alonso Santana. Muy buenas tardes, sea usted bienvenida. Buenas tardes, gracias, bien hallada. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, empezando la semana con fuerza. Empezando la semana y empezando el curso político podemos decir. Sí, sí, sí. Hace rato día que empezó, pero bien, sí, en eso estamos. Porque no se ha abandonado el curso político en este año. Bueno, sí es cierto, si tenemos en cuenta las elecciones generales, pues es verdad que en agosto también fue movidito, pero sí se tuvo que hacer un parón en agosto para recargar las pilas y seguir. ¿Y se recargó pilas en agosto? Sí, las que pudimos porque tuvimos la feria de verano de artesanía en el faro de Maspaloma y duró hasta el catorce de agosto, pues de ahí hasta final de mes sí traté de descansar y de hacer ese paréntesis para retomar energía de cara a lo que venía después. Lo que venía después que ha sido todo un éxito y sobre todo se ha notado la presencia de Canarias, se ha notado la presencia de Gran Canaria y la presencia de la industria, de la industria de la moda. Hablamos de la presencia de Moda Cálida en Madrid. Sí, estuvimos cuatro días en Madrid con distintos eventos, uno relacionado también con la promoción de la isla como destino turístico, ya que colaboró el patronato de turismo, la compañera Inés Jiménez, y el resto con acciones del programa de Gran Canaria Moda Cálida de promoción, también inauguraciones y distintas reuniones, pues de cara al futuro de este programa, al futuro relacionado, como siempre digo, estamos centrados en el apoyo a los jóvenes creadores, a los nuevos talentos, a la promoción y a la comercialización de las firmas de Gran Canaria Moda Cálida. Una presencia de la moda, de la moda sobre todo de baño. Sí, es la seña de identidad de Gran Canaria Moda Cálida, la ropa de baño porque está muy asociada a nuestro destino, aunque también tenemos diseñadores de línea de preta porter y de ceremonia, pero este programa es identitario por la ropa de baño, de hecho la principal semana de la moda de ropa de baño a nivel europeo es la de Gran Canaria, por lo tanto en esa línea estamos de especialización, de ser los mejores en ropa de baño en Europa y estamos trabajando en ello, en el que nos conozca el resto de España y el resto de Europa y puedan acceder a una firma de Gran Canaria Moda Cálida, es decir, comprarla. ¿Cómo se vive una cita intensa donde está el punto de mira de la moda a nivel mundial? Bueno, con bastante responsabilidad y contención de cara a alcanzar el objetivo que perseguimos, que de hecho creo que se consiguió porque los resultados que hemos tenido de esas reuniones y posteriores ya aquí en Gran Canaria han sido muy buenos, de hecho la propia organización de Fitur Shopping, que es una sección de Fitur, se ha puesto en contacto con nosotros, que es el turismo de compras, para que estemos en enero allí, entonces eso es una señal muy positiva y muy importante de que se nos escuchó, de que hicimos ruido en Madrid, de que aterrizamos efectivamente con la ropa de baño de Gran Canaria en Madrid. Y otra señal importante es que Madrid, el Ayuntamiento, nos ha introducido en su proyecto Madrid Capital de Moda, por lo tanto, y otras noticias más que iré dando a lo largo de los meses que han sido muy buenas para las firmas de Gran Canaria Moda Cálida. Estar con diferentes modistas y diferentes empresas de primera línea de moda que se interesan por el trabajo, la labor de los pequeños y medianos diseñadores, es una puerta abierta a una industria que mueve, que no lo vemos y no lo palpamos, pero mueve mucho empleo por detrás de la boda. Nosotros tenemos, como bien dices, el apoyo de ACME, que es la Asociación de Creadores Moda España, es una asociación que aúna a los principales diseñadores españoles y que trabajan en pro de este sector del diseño y de la moda española, por lo tanto, eso es muy positivo, trabajar mano a mano con el sector, porque ellos conocen fielmente cuáles son las necesidades, por dónde tenemos que ir, nos asesoran, nos coordinamos con ellos y eso ha sido muy positivo en este año de trabajo para Gran Canaria Moda Cálida. Y con respecto a mover economía es indiscutible, no solo se mueve la economía de las pequeñas empresas autónomos que son los diseñadores, sino todo lo que se mueve alrededor del programa, del sector audiovisual, de medios de comunicación, de belleza, de estética, de peluquería, de complementos, los zapatos, los bolsos, por lo tanto, efectivamente, si empresas de logística, de organización de eventos, si se mueve economía alrededor de este programa. Nosotros lo que vamos a tratar es que esas empresas crezcan y que los jóvenes creadores que se incluyan en el programa Gran Canaria Moda Cálida estén tutorizados para ser buenos empresarios, porque sí hemos detectado que los diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida tienen mucho nivel, mucha calidad en el diseño, pero que la formación empresarial les falla. Los grandes creativos, los grandes artistas, después necesitan un apoyo de tipo empresarial muy importante. Por lo tanto, observando los precedentes, lo que ha ocurrido 20 años atrás con el programa y también escuchando el sector, hemos decidido que ese es el pilar fundamental, la formación empresarial para los diseñadores y diseñadoras. ¿Lo hemos palpado a los ciudadanos? ¿La importancia que tiene la marca Moda Cálida a nivel ya mundial? Bueno, es un trabajo también que tenemos que hacer. Estamos tratando desde el Cabildo de Gran Canaria, hacerle entender a la población, sobre todo a la población local, que Gran Canaria Moda Cálida puede estar al alcance de cualquiera. Estamos informando dónde comprar, hay puntos de venta en el Corte Inglés, en tiendas de triana que han montado este último año algunos diseñadores como Gabriel Croissier, Mimeninas, que es de infantil, Arcadio Domínguez. También tienen en tiendas distintos stands dedicados a ello, que también iremos informando. Esa es nuestra misión también, hacerle entender a la gente que la moda es urbanita, está en la calle, la moda de Gran Canaria Moda Cálida no es para élites, que está en la calle y que pueda acceder a ella. Es un trabajo que también estamos tratando de hacer. Uno de los retos que está desmarcado desde el inicio del gobierno, al frente de la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo de Gran Canaria, es apostar por los jóvenes, por los jóvenes emprendedores. Ahí aparte, si tienes talento queremos hablar contigo, buscamos marcas y diseñadores. Hoy se cerraba el plazo de inscripción. Ese es el Fashion and Friends o Moda y Amigos, que es un evento encuadrado dentro del programa Gran Canaria Moda Cálida y trata de... suelen ser el primer fin de semana de noviembre, donde los tres días, viernes, sábado y domingo, se da una muestra de empresas. Yo creo que es el ejemplo del Canario y la Canaria, el Gran Canario y la Gran Canaria, que se fuerza, la gente joven emprendedora, que crean nuevas tendencias en la moda a través de la emprendeduría. Por lo tanto, es una cita a la que no pueden faltar los Gran Canarios y la Gran Canaria para ver el talento de Gran Canaria y también para comprar y apoyar a estos jóvenes emprendedores que están empezando. La apuesta del Cabildo, los jóvenes creadores, no es solo Fashion and Friends. Desde mi llegada aumenté un becario en el Instituto de la Minilla y en la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Las Palmas para que hiciesen prácticas becadas con diseñadores de Gran Canaria Moda Cálida y también planteamos la primera beca Campus Moda, donde el mejor expediente de la Escuela de Arte Superior de Diseño de Las Palmas pudo irse 15 días a Madrid en el mes de julio a tener unas clases con los mejores en Madrid a través de la Asociación de Creadores Moda España. Por lo tanto, la apuesta que estamos haciendo es una apuesta importante y constante que va a durar en este mandato. Eso para quien quiera iniciarse e introducirse en la moda, en el diseño, ha sido seguro que una experiencia inolvidable. Sí, no recuerdo el nombre de la chica que ya accedió al grado de diseño. La casualidad que era de Telde, afincada, la familia afincada en Las Palmas, pero los orígenes eran de Telde, una chica joven que tuvo una experiencia maravillosa esos 15 días en Madrid y que volveremos a reeditar el año que viene. Sigue con esa apuesta por los jóvenes. Total, son el futuro y el futuro del programa Gran Canaria Moda Cálida son los jóvenes creadores. Por lo tanto, nuestra apuesta con esos jóvenes que están estudiando en el Instituto de la Minilla y en la Escuela Superior de Arte, pues estamos apoyándolos totalmente con los recursos de los que dispone el Cabildo, además de una figura de tutorización que ha empezado hace poquito para estos jóvenes que ya han terminado y que han creado su empresa de tutorización en el sentido que le comentaba antes, de apoyarlos en la formación empresarial. Hoy se presentaba también la cuarta carrera solidaria que se va a celebrar en este caso en el Cebadal, será el próximo domingo, para recogar a fondo para Iriche. Sí, el Parque Empresarial del Cebadal, a través de su asociación, opta a la convocatoria de subvenciones que se otorgan desde Industria y Comercio y una de las acciones que ellos siempre, desde cuatro años atrás, han colocado ha sido la acción esta de la carrera solidaria a favor de Iriche. Hoy la presentamos, yo valoré públicamente esta acción de responsabilidad social corporativa, pero además añadí que en la última convocatoria de diciembre, que ya yo tenía responsabilidades, hicimos cambios en la convocatoria y se introdujo valorar con mayor puntuación aquellas asociaciones de empresarios que introdujesen en sus proyectos de dinamización comercial actividades de responsabilidad social corporativa, porque es muy importante que los empresarios y las empresarias apoyen este tipo de causas, además de valorar el trabajo que acirichen en la prevención y en la intervención de las adicciones. El fin de semana lo tendremos completo porque el sábado tendremos el Día Mundial del Turismo que se va a celebrar en Garda y en este caso la presencia de la Feria Artesanía y Comercio estará presente también en este evento. Bueno, el sábado no estaré, aunque voy esta semana a Galdar a presentar esta acción que también subvenciona Industria y Comercio y a reunirme con las antiguas alumnas de la Casa Taller, pero el domingo sí estaré en la carrera. Como dije hoy, los que no corran, que se inscriban igualmente, yo me voy a inscribir y no voy a correr y de paso animar a la ciudadanía a eso, a que se inscriban, que son 10 euros y que vamos a apoyar una iniciativa muy importante como es la de Irixi. La iniciativa más importante, pienso yo, es el reconocimiento, el reconocimiento que le podemos dar a nuestros artesanos. Y el reconocimiento pasa, la cita, el próximo viernes, día 30, en IFECAR, a partir de las 7 de la tarde, donde se le hará ese reconocimiento en el Palacio de Congreso de IFECAR a aquellos artesanos. ¿De dónde parte esta iniciativa y cómo se va a valorar este reconocimiento? Hace algo más de un año que soy presidenta de la FEDAC, que saben que las finalidades son el fomento de la cultura tradicional y en especial la artesanía. Y hemos puesto en marcha un proyecto para la artesanía de Gran Canaria, para el apoyo a la supervivencia del oficio tradicional, para apoyar la comercialización de los artesanos que están en activo y que es su actividad profesional, y también para poner en valor nuestras señas de identidad. Sí es cierto que, a pesar de poner ese proyecto en marcha, yo creía muy importante que la FEDAC saliese a la calle, que el patrimonio tan material e inmaterial que tiene FEDAC, pues que la ciudadanía pudiese saber que estaba ahí, que podía disfrutarlo dentro o fuera. De hecho, ahora estamos con cursos de artesanía por toda la isla, y me faltaba una patita. Y creía muy importante socializar, dar a conocer, al principio los más mayores de la FEDAC, los que llevaban más años trabajando el oficio tradicional, que son cuatro, que los vamos a reconocer el viernes, y por lo tanto ese fue el motivo, poner en valor el esfuerzo, el trabajo, de cuatro personas que se han dedicado toda la vida a la artesanía. Y yo creo que va a ser un acto bonito, porque vamos a reconocerlos a ellos, y se va a poner en valor ese trabajo, ese trabajo que pertenece a nuestro acervo cultural. Y seguro que le habrán dicho a los artesanos, ya es hora ya de que se le haga ese reconocimiento a nuestros artesanos. Uno de los reconocidos ha dicho, es que yo me lo merezco, que llevo toda la vida trabajando, y digo, pues si tiene razón. Y tiene razón, y el motivo ha sido ese, no dejar pasar la oportunidad de que este gobierno pues asuma esa responsabilidad de reconocer este año a los cuatro mayores de la FEDAC, que son, lo voy a nombrar, Natividad Bordadora de Firgas, Juanito de Cestero, Danéa y Junco de Santa Lucía, Eusebio Cestero de Las Palmas, y Yeyo, Latonero o Jalatero también se dice, de Terol. ¿Ha vivido con ellos esa experiencia? Sí, ya he coincidido con ellos en algunas ocasiones, y la verdad que es un máster, tener una conversación con ellos 15 minutos, un máster de vida, ha sido maravilloso. De hecho, estoy bastante comprometida y emocionada por el acto de este viernes. Un acto simbólico. Sí. Es importante para todos los artesanos. Sí, refleja también la vocación de los trabajadores de FEDAC, que no son trabajadores al uso de la administración pública, son trabajadores con mucha vocación por lo que hacen, refleja esa, como decía antes, esa seña de identidad, ese compromiso con lo nuestro, y la experiencia de vida de cuatro personas que son patrimonio humano de Gran Canaria. Pero es un compromiso por lo nuestro, por parte de ellos. ¿No se le ha dado un poco la espalda a nuestros artesanos? ¿No se le ha dado la espalda a ese producto que podemos ofrecer? Ese producto que demanda, incluso ahora con el Día del Turismo, ya el turista viene buscando esos productos. No quiere el Made in China, ni Corea, sino quiere el producto canario, porque es algo propio, artesanía propia, es una demanda de una industria, podemos decir, la artesanía, algo que es nuestras raíces, nuestro origen, que podemos transmitir a las nuevas generaciones. Por eso hablaba de puesta en valor, es que si de las instituciones tenemos un poder muy importante, por ejemplo, en eso, y yo creo que es momento ya de poner en valor a la artesanía, pues bien haciendo cursos por toda la isla, bien haciendo exposiciones en la sala, bien haciendo las ferias, bien buscando mercados artesanales con sellos de calidad de FEDAD, bien haciendo este acto de reconocimiento artesano, que se escuche la artesanía, y además que en la gestión estén presentes también, esté presente también el sector artesano, que hay que reconocer que no se solucionan las cosas en dos días, es un sector, pues un gremio que recibimos el pasado, y recibimos las distintas gestiones, no solo desde el Cabildo, sino desde el gobierno de Canarias, con respecto a la artesanía, y yo creo que es momento de facilitarles incluso sus condiciones laborales a los que están en ejercicio, a los que se dedican como actividad profesional, facilitar a que los jóvenes accedan al carnet de artesanos, formarlos para ello, por lo tanto es un trabajo largo, que no se consigue de hoy para mañana, pero yo creo que hay que empezarlo. Por cierto, quedan pocos días para que puedan sacar el carnet, al día 30 se termina el plazo. Sí, hacemos dos convocatorias al año, esta es la segunda, ahora está el año que viene, creo que es en marzo, en abril, la próxima, el año que viene, y muy contentos porque estoy entregando carnet a gente joven, poquitas mayores, a lo mejor dos o tres que se han dedicado toda la vida a algún oficio y han decidido examinarse, pero la mayoría gente joven. Por lo cual tenemos futuro en la artesanía. De eso se trata, estamos también poniendo en marcha cursos para ello, de alemán, de crear páginas web, de vender en redes sociales, de inglés, para atención al público, estamos dándoles todas las facilidades dentro de nuestras competencias. Ha cambiado la industria de la artesanía. Bueno, estamos tratando, estamos tratando, estamos tratando. Ya me está hablando usted de parte importante, hablar idioma, que podemos utilizarlo para transmitirnos, para comunicarnos con los extranjeros, las redes sociales, que eso abre un abanico y una puerta a nivel mundial. Muchos tienen su propia página web para vender productos artesanos, ellos también tienen su, se van buscando sus posibilidades, además del apoyo institucional, como digo yo, son empresas, está bien el apoyo institucional, pero son empresas, y ellos también tienen que buscar vías de comercialización, y yo creo que lo están haciendo bien, los que están en activo, que son ciento y algo. Que no son pocos. No, no son pocos, pero ahí estamos con ellos mano a mano. A la hora de poner los talleres de funcionamiento, esos cursos, ¿qué aceptación está teniendo? Bueno, bien, de hecho, yo ahora hago un periplo por la isla, para ver cómo están los talleres, que yo tenga conocimiento, no, se han cerrado todos los cursos completos, de hecho, el de Ané y Junco, de Juanito abajo en Santa Lucía, sí, estuve yo y estaba lleno, y estaba lleno de gente joven, por lo tanto, es muy positivo, y la cestería de Ané y Junco, está en peligro de extinción, porque Juanito es el único cestero que nos queda en la isla, de Ané y Junco, por lo tanto, era un curso que teníamos que hacer, y que tenemos que reeditar el año que viene también, están completos, tiene buena aceptación, en los cursos de artesanía, y de hecho, en la sala, en las palmas también, para los que estén interesados, y le queden los municipios, pues lejanos, también vamos a impartir cursos de artesanía. No falta una asignatura pendiente, la generación que está estudiando en los centros escolares, acercar a estos artesanos, por iniciativa a los centros escolares, es que tenemos, yo creo que si no conocemos, no valoramos lo que tenemos. Sí, eso es una pieza fundamental, y que solo hemos aportado un granito, es algo, es una cuenta pendiente, un granito, ¿por qué? porque el año pasado, en el presupuesto, la asociación de la Orden del Cachorro Canario, se ha dedicado siempre a hacer, con algunos centros educativos, ese tipo de acciones, van a los centros, explican de la artesanía, llevan un artesano, y después, en su sede, organizan una muestra de artesanía grande, reparten un desayuno canario, y vienen esos centros, a los que ellos fueron, a congregarse allí, a disfrutar de lo que han aprendido en el centro. Pues, ante yo conocer, esa experiencia, decidimos darle una subvención, desde FEDAT, para que llegaran, a más centros, en la isla de Gran Canaria, pero si es cierto, que eso es un comienzo, hay que seguir trabajando, efectivamente, con los menores, porque, son el futuro, los menores, tienen que conocer nuestra historia, conocer nuestro pasado, para proyectar el futuro, para que sean ciudadanos, en una sociedad, cohesionada, y que conozca su historia, y su cultura. Acercarle, en este caso, el mercado artesanal, Agaete, ha tenido también iniciativa, y el pasado 11 de septiembre, pues, fue esa cita, también, apoyada también por FEDAT. Sí, el ayuntamiento de Agaete, se pone en contacto con FEDAT, para organizar, un domingo al mes, un mercado artesanal, con distintas acciones, de dinamización, música, conciertos, alrededor de, de ese mercado, que se inauguró, el día 11, y que fue un éxito, participaron 10 artesanos, pero ya tengo conocimiento, que para el próximo domingo, se va a duplicar, porque, eh, estuvo bastante bien, muy bien amenizado, por parte del ayuntamiento, y con mucho público, y los artesanos, me comentan, que los resultados, fueron buenos, por lo tanto, en esas iniciativas, donde hayan mercados artesanales, con sellos de calidad, donde nos visita el turista, y como bien decías al principio, tiene un producto único, que es nuestro, que es identitario, que es de primera calidad, pues en eso va a estar FEDAC siempre, pero siempre acotado a eso, no, no mezclando artesanos de FEDAC, con venta ambulante, porque no vamos, nosotros no queremos promocionar, el producto artesano, el verdadero y el de calidad, y no mezclarlo, como decías antes, con posibles, o presuntos productos chinos. Es que, la artesanía tiene un don, y el don que no hay, dos productos iguales. Iguales. Es que los hace un artista, un artesano es un artista, hace una obra de arte con sus manos, por lo tanto, eso no tiene precio, no tiene precio. Y es algo que valora, y lo vuelvo, lo recargo, aquellos que nos visitan, demandan estos productos, de origen, es decir, me llevo un producto de Canarias, de Gran Canaria. De hecho, por eso tienen éxito las ferias, abajo en Maspalomas, las organizamos dos al año, una en primavera, y otra en verano, y tienen el éxito que tienen, por eso la venta es muy buena, entre los artesanos, porque los turistas valoran muchísimo, que se quieren llevar, es un producto único de la isla, por lo tanto, son muy positivas esas acciones de las ferias en el sur. También se presentaba, en este caso, la redacción del primer plan de áreas industriales. Sí, comenzamos a redactar el plan, se adjudicó una empresa, y ahí el año pasado, me reuní con ayuntamientos, y asociaciones de industriales, para explicarles, el pequeño estudio técnico, que habíamos realizado, desde la consejería, sobre el estado de conservación, de los polígonos industriales, las dos principales conclusiones, fueron que estaban, en estado deficitario, acera, alumbrado, asfaltado, y que los polígonos, mejores conservados, eran los que tenían, una entidad de conservación. Entonces, quedé con ellos, que iban a meter en el presupuesto, la redacción de un plan, que nos marcara la hoja de ruta, la financiación, y también una especie de recomendaciones, para las asociaciones, y para los ayuntamientos, de cómo coordinarse, para que la zona industrial, pues fuera activa económicamente, y eso repercutía en el municipio, en la generación de empleo. Pues adjudicó a la empresa, y les presenté, pues al equipo redactor, y les pedí colaboración, para empezar a trabajar, de forma coordinada, ese plan estratégico, de tal manera, que en enero, tendremos el avance, y en marzo, tendremos ya, el plan definitivo. Eso va a ser, una hoja de ruta, donde vamos a tener, unas acciones, que hay que hacer, en cada polígono industrial, según, cómo estén, sus dotaciones básicas, y a buscar financiación propia, del gobierno de Canarias, aunque ya le hemos explicado, al gobierno de Canarias, por escrito y verbal, la situación de los polígonos industriales, y también buscaremos financiación europea, donde haya que buscarla. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno de Canarias? Bueno, no he tenido una respuesta, del gobierno de Canarias, en concreto, a ese estudio. sí sé, porque he participado de reuniones, que la estrategia de desarrollo industrial, de Canarias, persigue la inversión, en sociedad del conocimiento, en investigación, en nuevas tecnologías, para que, los que nos escuchan, y nos ven, me entiendan, en nuevas tecnologías, en energías renovables, entonces, lo que he trasladado yo, es que eso es muy importante, para los polígonos industriales, que se encuentran, en un nivel de dotaciones básicas, muy, de muy buena conservación, pero, para el resto, no, es decir, hay que empezar la casa, por los cimientos, y no por el tejado, si yo tengo un polígono industrial, donde el asfaltado, tiene un bache, de 50 centímetros, ¿cómo me vas a plantear, energías alternativas? Vamos a empezar primero, arreglando, el asfaltado, no lo, no lo entienden, yo espero que con el plan estratégico, si lo entiendan, porque el plan estratégico, es un equipo redactor externo, que va, a redactar, de la mano de los ayuntamientos, y del propio sector, y ya se va a dar cuenta, que el gobierno de Canarias, que no es, no me lo he sacado yo del bolsillo, sino que es, un estudio que se ha hecho, de manera participada, entre todos los agentes implicados, y ahí yo creo que si voy a obtener respuesta. Es que para que, para que haya inversores, para que haya, esa apuesta, tenemos que ofrecer, unas instalaciones dignas, para poder hacer inversores. Es que si yo, yo puedo tener wifi, en toda la zona industrial, pero los camiones de mi empresa, se fastidian las gomas, o no pueden entrar por una vía, por esos baches, o porque no hay alumbrado, pues yo no me voy a quedar en ese polígono industrial. A través del wifi no van a entrar, eso lo tenemos seguro. En ese polígono industrial no voy a montar en la empresa. ¿Cuál es el objetivo de este plan? El objetivo de este plan, es que las zonas industriales, sean polos de atracción económica, es decir, que las empresas, no se vayan, y que vengan más. Y eso supone, para el municipio, y para la isla, generación de empleo, que nuestra gente viva mejor, tenga trabajo, pueda llegar a final de mes, y tenga la nevera llena. Es así de sencillo. ¿Cuáles son los retos que se están marcando, de un futuro? Bueno, estamos con distintos, estamos en eso, que es muy importante, estamos con las zonas comerciales abiertas, ya programando obras, para las zonas comerciales abiertas, y para colocar los totens tecnológicos, en zonas comerciales abiertas, para facilitar al consumidor, qué ofertas hay, qué actividad de dinamización hay ese día, o la semana siguiente, y eso significa, también atraer público, a las zonas comerciales abiertas, que colocamos la experiencia piloto, este año, antes de finalizar el año. Es decir, tuvo una serie de acciones, para poner nuestro granito de arena, a la dinamización económica de la isla. Seguimos con el proyecto de moda cálida, en el sentido que hablaba antes, en la promoción y la comercialización, intentar que nos conozcan, en España y fuera de España, apoyar a los jóvenes creadores, para que este programa tenga futuro, y la puesta en valor, de la artesanía de Gran Canaria, y seguir apoyando esas líneas, de comercialización para los artesanos. La próxima cita de la artesanía, pasa por la feria regional, que es la primera que se va a celebrar, y la segunda va a ser, la feria ya cita tradicional, y hablamos de la feria de navidades. Sí, la feria regional es una encomienda, que nos hace el gobierno de Canarias, y se congregarán en el Parque de Santa Catalina, y Museo Helder, artesanos de toda Canarias, va a ser, pues tendremos ahí productos artesanos, de todas las islas, además de distintas acciones de dinamización, que va a ser del 3 al 6 de diciembre, pero luego en San Telmo, tenemos la de FEDAC, la feria de artesanía tradicional, de Navidad, que serán los días previos a los Reyes, como todos los años, no tenemos fecha cerrada todavía, pero saben ya los Gran Canarios y la Gran Canaria, y los que nos visitan, que tienen una cita allí, para hacer un regalo de Reyes. Sí, es la cita obligatoria, y sobre todo de esa noche, siempre se lleva algún regalo atrás. Sí, 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 es la noche que están todos los apurados, y apuradas, pues buscando, pues tienen que ir a la feria artesanía. Yo siempre lo he visto como una cita obligatoria. Sí, además, el año pasado recuperamos el concierto, que hacía años que no se hacía, y este año lo volvemos a repetir también, para que de paso, que estén comprando, pues escuchen música de la buena, y se queden un ratito por ahí. ¿Hay confianza por parte de los comerciantes? Habla usted de esa apuesta para la zona comercial abierta, pero claro, lo que existe es la confianza del comerciante, del pequeño y mediano empresario, del emprendedor, apostar por esa zona comercial abierta, ¿va al compás de las propuestas que lleva desde Industria y Comercio del Cabo Insulario de Gran Canaria? Nosotros conocemos muy bien cuáles son las amenazas de las zonas comerciales abiertas, estamos haciendo un trabajo de promoción, de venderlas, las zonas comerciales abiertas nos ofrecen lo que te ofrece un centro comercial cerrado, en una zona comercial abierta, puedes tomar algo en una terraza, puedes respirar aire limpio, puedes pasear, te ofrecen a lo mejor un núcleo histórico, una zona metropolitana o una zona turística, tenemos además diversas zonas comerciales abiertas en ese sentido, lo que disfrutamos en una zona comercial abierta, no lo disfrutamos en un gran centro comercial, sabemos de las dificultades en ese sentido, sabemos de los grandes esfuerzos de la pequeña y mediana empresa, de los autónomos por sacar adelante su empresa, yo muchas veces le he traslado a ellos que yo lo he vivido desde niña, lo he mamado en mi casa porque mi padre ha sido un autónomo toda la vida y se dé el sacrificio y del esfuerzo grande que se hace para sacar una empresa adelante, ellos tienen que poner de su parte y a la institución la tienen como apoyo y en eso estamos trabajando, en modernizar las zonas comerciales abiertas, en tratar de que tengan una seña de identidad, en tratar de con esa tecnología Bicom de atraer a consumidores, en darle subvenciones a las asociaciones de empresarios para proyectos de dinamización, en que tengamos los resultados del plan de dinamización comercial, que nos digan gente que sabe del comercio por dónde tenemos que ir para que esas zonas estén más dinamizadas o cómo dinamizarlas según dónde se encuentren, en ese trabajo estamos, está claro que la institución no puede hacerlo todo por la pequeña y mediana empresa. Pero estamos acostumbrados en este caso y vemos muchos empresarios, algunos empresarios, que siempre tienen esa apuesta, dicen las inversiones, siempre tiene que venir por parte de las instituciones, el apoyo siempre por parte de las instituciones, y todo eso está bien, pero la pregunta es, ¿y ustedes qué van a aportar? Es lo que se piensa siempre por parte de los que analizamos y lo vemos desde afuera, sí, me parece muy bien que las instituciones hagan un esfuerzo, que el ayuntamiento apueste, que el Cabildo apueste, que el gobierno de Canarias apueste e incluso el gobierno de España, pero ustedes también, los pequeños y medianos empresarios, algo tendrán que apostar, porque es fácil, démelo todo. Eso es indiscutible, eso es indiscutible, el asociacionismo es muy importante, que apoyen las asociaciones, que estén asociados a las asociaciones, porque las asociaciones por sí solas también pueden hacer acciones de dinamización, existen asociaciones en Gran Canaria que tienen una autonomía, debido a que los empresarios hacen piña con la zona, otras que tienen mayores dificultades, lo cierto es que los empresarios tienen que poner de su parte, sí o sí, porque el bien para su empresa es aportar a la colectividad y a los que luchan por el objetivo común. La incertidumbre de que no tengamos un gobierno en España y tengamos un gobierno en funciones, ¿ayuda? ¿no ayuda? ¿proyectos que se quedan...? ¿no ayuda? Porque hay en juego muchos temas, y en especial para la isla, que tendrían dificultad de materializarse, como financiación, convenios, etcétera, pero la inestabilidad hace media a la ciudadanía, es decir, la sociedad española está cada vez más cansada de esos escenarios, y además en una situación complicada, hay muchas familias que aún lo están pasando mal, que tienen muchas dificultades, por lo tanto, yo creo que no ayuda, yo espero, espero que no tengamos terceras elecciones, por el bien de la sociedad. ¿Por el bien de la sociedad y por el bien de todos? Sí, por el bien de todos, de todos los españoles y las españolas, los canarios y las canarias. Espero que no haya terceras elecciones. Ahora el debate, si hay terceras elecciones, sí vamos a votar el día 25 de Navidad. Sí, esa es otra, además del día, yo creo que juega un papel importante, el hartazgo de la gente, la gente está harta, yo creo que, pero hay que levantarse, hay que levantarse e ir, porque es un derecho, y hay que ejercerlo, y es muy importante para que estén, los que queremos que estén gobernando. Por cierto, el señor ministro, bueno, ex ministro de Industria, Comercio y Turismo del gobierno de España, José Manuel Soria, se marchó del gobierno, dimitió, ¿algún momento tuvo alguna reunión, siendo un gran canario, con él? No, no, en ningún momento, en ningún momento, no me dio tiempo tampoco, la verdad, no me dio tiempo, porque empecé a trabajar, y no, no me dio tiempo tener ninguna reunión, yo creo, no sé si me hubiese recibido. ¿Y yo en falta ese contacto? Yo creo que estaba en otro nivel, estaba en otro nivel, estaba en otro nivel, una consejera, ¿en el IBEX 35? No lo sé, en otro nivel, no creo que recordase que existe una consejera, de Industria del Cabildo de Gran Canaria, que está ahí trabajando todos los días, por intentar que mejoren las cosas, y aportar, pues, su trabajo al del gobierno que preside Antonio Morales. ¿Le faltan horas al día para trabajar, para sacar proyectos de adelante? Bueno, esto tiene las horas que tú le quieras echar, el problema es que uno a veces se tiene que frenar, porque tiene familia, y cuando tienes niños pequeños, pues tienes que frenar, pero sí es cierto que las horas que, no hay horas del día, si quieres estar todo el día, todo el día, lo cierto es que sí, casi todos los días estoy desde por la mañana hasta por la tarde, a veces por la noche, y los fines de semana, pues también, algunos los tengo todos ocupados, otros tengo el sábado, otros el domingo, tratando siempre de buscar un hueco para los hijos y las familias. Pasado el primer año ya de gobierno, el primer año al frente de la Consejería de Industria y Comercio del Cabildo Insulario de Gran Canaria, donde ya miramos, ¿qué valoración hace la misma? Nos ha sido muy positiva, yo creo que a nivel del área de Industria, Comercio y Artesanía, porque me lo traslada, aparte de petulancias, me lo traslada al sector, y eso a mí me motiva a seguir adelante, es decir, me refuerza a decir, las cosas están saliendo bien, porque ellos dicen que están saliendo bien, con correcciones que hacen, porque participan, opinan, apoyan, no apoyan, pero estamos en contacto y coordinado, y eso es positivo, por lo tanto yo creo que ha sido un año de una muy buena experiencia, de la mano de ellos, que yo creo que aún es pronto para recoger los frutos, pero estoy convencida de que los recogeremos, de aquí a unos años los recogeremos. Estamos ya en compás de preparar los presupuestos del año 2017, ¿se van a incrementar las partidas? Yo ya los preparé y ya los entregué, ahora vamos a ver qué pasa, sí, sí, claro, sí ha incrementado algo, vamos a ver si tiene encaje, porque los presupuestos del Cabildo se encajan en base a unas leyes, incluso estatales, por lo tanto tenemos que ceñirnos a esas leyes, yo espero que no me haya pasado lo suficiente para que me reduzcan, pero sí tenemos proyectos, ha aumentado porque este año nos ha servido también para diagnosticar, para ver, para el año que viene ya apostar fuerte. una ley estatal es que lo primero que marca es pagar, en este caso los intereses a los bancos, ante todo primordial, las deudas y los intereses. las contrataciones están limitadas. Entonces, usted entiende que cuando hay una institución como el Cabildo Isulario de Gran Canaria, saneada, que puede haber inversión, que tenemos un problema que se llama generar empleo, porque el desempleo es un problema importante, el primer problema, no se puede hacer y tener las instituciones maniatadas y no puede llevar a cabo esas inversiones para poder generar esos empleos. Ese es el problema del Cabildo, el Cabildo es una institución saneada, pero tiene una ley que lo acota, que es una ley estatal, y por ejemplo hace falta mucho personal y no se puede hacer nada, porque esa ley acota la contratación de personal, ese es un ejemplo clarísimo y eso supondría empleos para Gran Canaria y Gran Canarias y no se puede hacer. Por lo cual una nueva entrada, un nuevo gobierno podría cambiar esa ley. Sí, y un nuevo gobierno progresista y de cambio, es muy importante, porque si seguimos con lo mismo, esa ley no se va a cambiar, no se va a cambiar. ¿Usted tiene experiencia que haya un cambio para poder a veces? Es difícil, son tantos los... Es difícil, en mi opinión personal creo que es difícil. A lo mejor hay cintura política y se renuncian a cuestiones partidistas y si se logra, no lo sé. ¿No le echaba a usted en falta eso? Esa cintura, ese diálogo, ese consenso, de decir, oiga, menos líneas rojas, menos cargos, vamos a trabajar por los problemas, por aquellos que nos han votado y son los que nos han puesto al frente para que lleguemos a un acuerdo y sacar a este país de los problemas que tiene y buscarle soluciones. Y sobre todo si lo que está en juego es el cambio de rumbo de las políticas, está claro, es que lo que está en juego es eso. Las políticas educativas, las políticas económicas, las políticas de empleo, las políticas sociales, si lo que está en juego es eso, está claro que hay que tener cintura y más. ¿Noto esto en un cabildo más fortalecido, una política insular más fortalecida? A lo mejor decirlo yo, que estoy dentro, yo sí escucho mucho cuando voy por la calle o incluso cuando voy con el presidente a algún acto, sí noto que la gente ha notado un cambio, ha notado un cabildo más abierto. Ahora los eventos son totalmente abiertos a la ciudadanía. Antes se tenía una percepción de institución más presidencialista, más alejada de los municipios, de la ciudadanía y el presidente Antonio ha conseguido llevar el municipalismo al cabildo de Gran Canaria. ¿Eso es lo que ha hecho un cabildo más cercano? Sí, yo estoy convencido. ¿Más participativo? Sí, más participativo, más cercano, más pegado a los problemas de los ciudadanos. Creo que ha sido eso. Un cabildo que no se oye los problemas internos, dentro del propio gobierno. No, la verdad que en eso no tenemos ningún problema. Somos un gobierno cohesionado que sabemos a lo que estamos, por lo que estamos, que es por la isla de Gran Canaria, que lo otro sería volver a lo de antes y por lo tanto nosotros no queremos, tenemos en común el PSOE, Nueva Canaria y Podemos eso, que queremos trabajar por la isla y que no queremos que se den esas políticas de antes. Esa política de rodillas. No, las políticas de las que hablamos, de esa institución alejada, presidencialista, nada pegada a los problemas de los ciudadanos, a resolver las situaciones en el área de comercio, hablar con el sector comercial, reunirte con ellos cada cierto tiempo, atender directamente por teléfono a los presidentes de las asociaciones de empresarios, a los artesanos y artesanas, a mí me dicen artesanos que a ellos nunca los había atendido antes un consejero. A eso me refiero que es una institución más cercana y sé que mis compañeros hacen lo mismo en sus áreas. Por eso decía que Antonio ha conseguido llevar el municipal... Hombre, es que el anterior consejero estaba confundido, todavía no sabía su ideología política. Estaba el hombre a veces y se centraba. Bueno, al final él se decidió, se fue donde estaba y se fue a otra opción. ¿Y usted cree que está seguro? Bueno, ya ahora está en otro lado, pero bueno, al final ¿se ha identificado con esa ideología? Yo no. Pues no lo sé, yo creo que es el mismo perro con distinto collar, pero bueno, no sé, él sabrá dónde es la opción que está en cada momento ya con la edad que... Bueno, ya tiene bastante experiencia como para saber lo que hace y las decisiones que toma en el ámbito político. Doña Minerva Santana Alonso. Alonso Santana. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias por acercarnos la actualidad del Cabildo Insula de Gran Canaria y esa invitación el próximo viernes, esa cita, ese reconocimiento a los artesanos en el centro, en este caso en el Palacio de Congreso de Ifecal. Lo dicho, gracias por estar con nosotros. Nos vamos a unos minutos de publicidad y a la huerta seguimos con ustedes compartiendo este tiempo de Más que Política. y a la huerta de Más que Política de Más que Política